estamos de regreso en evas urbanas en nuestro segmento nuevas hoy vamos a conversar de un emprendimiento y contamos con la presencia de la empresaria doris barrios de caldera ella está estableciendo un negocio de dry clean se llama green clean bienvenida doris cómo estás muchas gracias cristiana estamos muy contentos de estar aquí en el programa porque sabemos que tenés una audiencia bien extensa más que nada mujeres que son emprendedoras igual que yo venimos a presentar un nuevo concepto de tintorería esta es una franquicia mexicana que mi esposo y yo compramos hace un año y ahora iniciamos operaciones el 16 de enero la diferenciación de esta dry clean es que utilizamos un solvente a base de silicón líquido o arena líquida que es 100% biodegradable no es tóxico no decolora no mancha no deja olores por lo tanto pues podemos considerarnos una dry clean 100% ecológica excelente en este terreno del emprendimiento el factor de la innovación es importantísimo me gustaría para todas las mujeres y hombres que nos ven para la eva y adanes cuando uno va a invertir en un negocio pues el sondeo que se hace el estudio de mercado y todo esto para ver en que uno puede invertir que ustedes como hicieron porque bueno tu socio es tu esposo entonces como hicieron porque a veces la esposa quiere en este tipo de negocio el hombre quiere en este otro tipo de negocio como ustedes se pusieron de acuerdo para invertir en este negocio bueno primero la parte del emprendimiento creo yo que en mi vida personalmente pues cubrió varios aspectos yo emprendí al querer ser mamá de tiempo completo al principio renuncié a mi trabajo de varios años y me dediqué a ser mamá eso fue mi primer emprendimiento después sentimos la necesidad mi esposo y yo de poder independizarnos un poco económicamente verdad no ser tanto trabajar para otras empresas sino formar un patrimonio propio y familiar entonces decidimos buscar las diferentes opciones que hay en el mercado y una franquicia es lo que se adecua a nuestra necesidad en ese momento pues porque en una franquicia te dan el know-how te dan capacitaciones constantemente etcétera entonces mi esposo y yo decidimos comprar esta franquicia green clean no sólo por ser una excelente empresa sino por la parte innovadora y de aporte a la comunidad en la que vivimos me encanta esto que mencionas y que nos sirva bueno que sirva para las que son madres que tu primer emprendimiento vos manifestas que fue dedicarte tiempo completo a tus hijos hay mujeres que no lo perciben así más bien perciben como que casi que fuese años sabáticos cuando es todo lo contrario que representó para vos porque bueno ya profesional te casaste decidiste estar con tus hijos que una de los aspectos que muchas mujeres quieren hacer a veces pueden a veces no pueden que representó esos años para vos bueno para mí en realidad es una bendición el poder decir que estuve todo ese tiempo con mis hijos a tiempo completo porque aprendí a ser mamá antes después lo veía un poco cuando mi primer hijo nació yo estaba trabajando entonces era ser mediocre mamá ser mediocre al trabajo en el que estaba entonces decidí al estar darle el 100% a mi hijo en ese momento y después como te explicaba pues llegamos a conocer esta franquicia súper innovadora porque le aporta a la comunidad por ser completamente ecológica y además una franquicia de servicios entonces servimos al cliente de forma que él puede venir traer sus prendas lavarlas y estar seguro de que va a aportar a la comunidad porque es ecológica y de que va a recibir un buen servicio y un buen trato a sus prendas me gustaría que nos compartieras para finalizar cuáles están en las redes sociales donde está ubicada la green clean dry cleaners los horarios bueno te platico un poquito de los servicios que ofrecemos green clean dry cleaners además de tener el solvente greeners desarrollado por png y y tiene todos sus productos e insumos de ensamblaje son biodegradables o reciclados desde las bolsas que usamos para guardar la ropa hasta los cartones y todos son de proveedores locales nosotros a pesar de ser una franquicia internacional tratamos de que nuestros proveedores sean del país en el que estamos además de eso las máquinas y los equipos que utilizamos todos son eficientes en el uso de energía y agua el equipo está altamente capacitado por el equipo de méxico entonces todos los clientes que nos visiten pueden estar seguros de que sus prendas van a ser bien tratadas además de que siempre van a recibir un servicio humano y que van a ser bienvenidos en nuestra sucursal sí excelente donde está ubicada a perdón estamos ubicados en plaza las sierritas una nueva plaza que queda en el kilómetro 8 y medio carretera masaya de la primera entrada 200 metros al sur a mano derecha hasta la plaza y también están en facebook en las redes sociales para que usted pueda tener más información de los servicios que ofrecen muchísimas gracias doris por habernos compartido este nuevo emprendimiento green clean dry cleaners bueno ya está a la disposición muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a vos por recibirnos si nosotros vamos a ir a un corte comercial cuando regresemos vamos a conversar ahora innovación pero esta vez en el área de la educación cuáles son las particularidades que nos benefician en esos primeros cimientos en la educación en la niñez cuando regresemos vamos a tener una interesante entrevista con algunas de las ejecutivas de sabana school al regresar